En más noticias, estuvimos con la alcaldesa Liliana González en el homenaje que se le realizara a las madres el pasado viernes 12 de mayo. ¿Dónde están las que son amas de casa, que también? Bueno, todas, todas, porque ese rol no lo terminamos nunca. ¿Y dónde están todas las que son mujeres y mamás al mismo tiempo? Aquí estamos todas, de verdad, sembrando el futuro. No me queda otra cosa que decirles a ustedes, invitarlos a que disfruten de este gran homenaje con los mariachis que nos llegaron. Así que bueno, todas ustedes, adelante. Y dice así. Por el amor a mi madre, por dejar la parranda. Aunque me digan cobarde, a mí no me importa. Mi madrecita llorando, me dice que ya no tomé. La vida se está acabando, pero que me abandone. Adiós, botella de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los mujeres alegres. Adiós, los mujeres alegres. Adiós, los mujeres alegres. Adiós, los mujeres alegres. Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio. Antes de que sea muy tarde voy a alejarme del vicio Sé que no soy un mal si a mí me vive mi madre Si no llorí tan tuviera como pluma en el aire Adiós porque ya te vino Adiós tu bonita amigo Adiós tu falso querer Ahora sí, bueno, una almohadita Ropa para beber Mira, para peinarlo ¿Es varón o hembra? No se le ve eso todavía Un kit de higiene Aquí están Pañales Por aquí me dijeron que están los pañales Aquí están sus pañales Bueno, y además La suerte y el amor para que ese muchacho Sea un buen o esa muchacha De verdad, mil gracias por venir Gracias a ustedes por venir Bueno, ahora vamos con la parroquia de Curiepe A las mujeres de Curiepe que también se presenten A nuestras madres Vamos a invitar que me acompañe A la presidenta del Consejo Municipal Melania Sosaya Que le damos la más cordial bienvenida Estaba trabajando Y a la presidenta del CENNA Sara Y a nuestra directora de Desarrollo Social Damelis Está Sara, Damelis y Soledad Y bueno, esto es bien de servidora Vamos a hacer la entrega a las mujeres Empiecen a llamarlas pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!